Nosotros ya, previo a la pandemia, veníamos discutiendo el tema de cómo federalizar la búsqueda de los nietos y las nietas que faltan identificar con las abuelas por un lado y también cómo producir un conocimiento científico genuino alrededor de la temática de la búsqueda y los análisis alrededor de la restitución de identidades. Y para eso, digamos, hay una conjunción perfecta porque, a ver, hay una búsqueda que es una búsqueda que se demuestra que es colectiva en todos los sentidos porque el caso de la búsqueda de los nietos y de las nietas nace en los movimientos de derechos humanos, en particular en las abuelas de Plaza de Mayo, pero nace con una pregunta científica y es esa pregunta científica la que interpela a todo el sistema científico tecnológico de la Argentina. A raíz de esa pregunta científica se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos, con una política clara de implementar técnicas tendientes a la reparación de violaciones enormes que se cometieron en nuestro país en una etapa muy oscura de nuestra historia reciente. Entonces, poder federalizar, generar estos convenios con el CONICET en las distintas provincias, con el CENPAT, que tiene un know-how técnico muy similar al del banco también, nos va a permitir, por un lado, seguir desafiándonos en cómo dar respuesta a esa búsqueda de las abuelas, pero también cómo dar respuesta a un montón de situaciones que, gracias a la búsqueda de las abuelas, también se abrió. Por ejemplo, la búsqueda de identidad de origen de personas que durante otros periodos han sufrido también de, digamos, la violación a sus derechos de conocer su propia identidad. Entonces, empezar a trabajar esto, empezar a plantearnos objetivos de investigación y desarrollo alrededor de cómo producir más conocimiento científico genuino alrededor de estas temáticas, nos va a permitir dar respuesta a muchísimas búsquedas. Y, por el otro lado, hay un tema que es muy claro, que creo que todos los que somos investigadores, digamos, de vocación y trabajamos en investigación científico-técnica, que es que todo el conocimiento producido hace que nuestro país sea mucho más soberano, ¿está bien?, y que no tengamos que depender de otros lugares para poder, digamos, producir ciencia aplicada a la reparación y a la restitución de identidad y a las necesidades en derechos humanos para una sociedad de bienestar, ¿no?, para lograr que nuestra sociedad tenga un estado de bienestar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!